Mi alma está subierta de ti, Señor, Dios mío Mi alma está subierta de ti, Señor, Dios mío Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugó mi alma Está subierta de ti, mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca, costada sin agua Mi alma está subierta de ti, Señor, Dios mío Mi alma está subierta de ti, Señor, Dios mío Thus have I gazed toward you in your sanctuary To see your power and your glory Your kindness is a greater, greater good than life My lips, my heart, my mouth shall always praise you, Lord My soul, my soul is thirsting for you, oh Lord, my God My soul, my soul is thirsting for you, oh Lord, my God Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote Me saciaré como en fiesta y satisfecho y mis labios te alabarán humildosos Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío Amén